Música Bueno amigos y de música y artistas que han desfilado hoy por nuestros estudios nos vamos ahora a visitar el famoso Carnaval de Tenerife que también se celebró en este mes de febrero, así que vamos a verlo, adelante El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en las Islas Canarias es la fiesta con más reconocimiento turístico en España Es considerado el segundo carnaval más popular y conocido internacionalmente después de lo que se celebra en Río de Janeiro, Brasil De hecho, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está hermanada con la ciudad de Río de Janeiro por esta razón Miles de personas salen a las calles cada año durante más de una semana en el Carnaval de Tenerife que fue aclarada fiesta de interés turístico internacional desde 1980 Cuenta con dos partes bien diferenciadas El Carnaval Oficial y el Carnaval en la calle El Carnaval Oficial, con más de 100 grupos de 50 componentes cada uno tiene murgas, comparsas, grupos de disfraces, rondallas y agrupaciones musicales y el Carnaval de la calle, que viene a ser la participación de los propios ciudadanos en la fiesta Miles de personas participan con disfraces bailan al son de las orquestas locales, con ritmos caribeños, música electrónica y las canciones más sonadas del año La gente vacila y disfruta por las calles durante más de una semana en este espléndido Carnaval Así que ya saben, si no conocen esta maravillosa ciudad les invitamos a visitar Santa Cruz de Tenerife en España, sobre todo durante sus Carnavales Tenemos que ir a ese festival, a ver si nos vamos a transmitir el año que viene allá Bueno, pues esta es una invitación para todos ustedes, también que nos acompañen vamos a hacer un tour y nos vamos todos para allá Amigos, ya el programa se nos termina pero mañana, a partir de las 7 de la mañana, ¿con qué regresamos? No se lo pueden perder, mañana tenemos más boletos para Giancarlo Canela el top 5 de los videos más importantes musicalmente aquí en la Florida Central También viene DJ Moyo DJ Moyo, además tenemos los avances del cine, las películas que se van a estrenar este fin de semana y muchas sorpresas más Así es, queremos que ustedes participen mañana a las 7 de la mañana en Buenos Días Latino y queremos despedirnos con un fuerte abrazo y la vecina ya usted sabe, no le preste atención Un abrazo para ustedes, besito, hasta mañana Descríbanos Pero qué pena traigo He consultado un experto